...eléctricos, no nos cuesta nada desconectar, pero nada, un ratito, esto nos ayuda a que nuestro mundo sea cada vez un poquito mejor, con un poquito menos de consumo de energía, nuestro mundo nos lo agradecerá, y por supuesto, por eso también se da para nuestra vida. ¡Gracias! En realidad, jugamos la naturaleza, no tirando la basura en cualquier lugar, si es momento de reciclar, también hay que hacerlo, nuestro planeta lo pide a Cristo. Bueno, hasta allá atrás vemos un grupo, primero, segundo, básico, al parecer viene a ser una buena obra, ahí se vienen recogiendo basura en todo el camino. Pues, queriendo darle un ejemplo a nuestra población, de que no basta necesitar, ¿verdad?, de que nosotros también podemos hacer las cosas cuando nos las proponemos. Démosle un poquito de paz, un poquito de bien a nuestro mundo, y esto, por supuesto, que será beneficioso para todos nuestros hermanos aquí. Un saludo cordial también, acá, a los estudiantes de Cultura y Arte, vamos a ver, niñas, ¿cómo se encuentran? Un saludo cordial, acá, a los estudiantes de Cultura y Arte, vamos a ver, niñas, ¿cómo se encuentran? ¡Gracias!